Hola hermosas, bienvenidas a una nueva receta. Hoy vamos a hacer una rica y deliciosa sopa de lentejas. Vamos a necesitar tocino, cebolla, 3 jitomates, cilantro y medio de lentejas. Bueno, yo estoy haciendo medio. Entonces vamos a empezar. ¡Bienvenidas! En una ollita caliente vamos a agregar nuestro tocino. Lo vamos a freír. Vamos a dejar que se fría bien con su propia graquita. Así que ahorita vamos a agregarle un poquito más de aceite. Después de 7 minutos que se frío nuestro tocino, vamos a agregar nuestras lentejas. También las vamos a freír. Y en otro sartén voy a poner a freír mi jitomate y mi cebolla. Yo le voy a agregar un chito serrano para que queden un poco de picocitas. Voy a dejarlas freír de 10 a 15 minutos en lo que frío mis verduras porque las voy a agregar aquí. Ahorita ustedes van a ver. Cuando esté cristalina nuestra cebolla así, vamos a agregar nuestro jitomate. Al principio con la cebollita agregué el chile cuaresmeño. Había comentado que quería ponerle un serrano pero tenía uno cuaresmeño entonces ese también sirve. Entonces vamos a esperar a que se cocine. Ya que lo sofreímos se lo vamos a agregar a nuestras lentejas. Vamos a incorporar y le vamos a agregar un litro de agua. Un poquito más, tal vez litro y medio. Ya que le agregué el agua vamos a esperar de 30 a 40 minutos para ver cómo van de cocimiento nuestras lentejas. Y para también agregar sal. Esa le tenemos que agregar. Se agrega un poquito antes de que las apaguemos. Ya que si las agregamos ahorita no agarra el sabor a la sal. Entonces nos vamos a esperar y también para agregarle el cilantro. Gracias. Nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.